Buenos días, ¿qué hacen? So Voy a cocinar Borrego Que rico Miren, este es el borrego Ok Lo puedes encontrar en Walmart De las dos piezas Son dos partecitas Esto es para las personas Te cuesta 14, 44 Depende de las libras, eso cuesta Ok Aquí son, dice que son Una libra Ahí Eso es, ¿verdad? Pero este lo vamos a hacer en el Horno Ok, aquí Lo vamos a cocinar Luego, ¿qué? No sé si cocinarlo para mi lonche O cocinarlo Para cuando llegue mi esposo del trabajo Y la papadita No lo sé Pero en Walmart Lo pueden encontrar Donde está La carne molida y todo eso Bueno, en la Walmart que yo voy Está donde está la carne molida De res Que lo vas a encontrar Específicamente Donde está Dice que hay carne de búfalo Y Carne ¿Verdad? Ahí junto Y ahí está la carne de De borreguito Así es que es un Borreguito Y pues Yo le he comido Bastantes veces Ya trae su sazón y todo Ok Ya no le vas a poner sal Ni nada Ya nomás lo vas a poner así Lo enredas en papel aluminio No le vas a poner Ni agua Ni nada Así Lo vas a cocinar Por unas 3 horas En el horno Lo vas a poner A 400 Grados 400 Grados Con una salsa Y unos tacos Que te hagas Ay A mí me encanta Mi borrego Mmm Me encanta Amo mi borrego Hay veces que lo compro A la tienda Pero Es mejor que lo cocines tú Ajá Porque tú le das tu sabor Tu toque No pero ese Me encanta Bastante Ok So No sé si hacerlo Por almuerzo O por comida Relago por comida Bueno A una de las dos Yo creo que lo voy a hacer Por comida Para que mi esposo Llegue Y coma fresquecito El borreguito ¿Verdad? Así es que O sea Por comida lo voy a hacer Por la lucha Bye Besos Dios les bendiga Ok